Doña Julia Acá me dedico a vender almuerzo, almuerzo comida dominicana, como la que estoy haciendo ahora, que le dicen la bandera dominicana, que es poroto guisado, en dominicana bichuela guisada, voy a hacer pollo frito y ensalada y unos frititos de plátano. Habitualmente más casi yo hago así como comida dominicana, aunque hay un día que hago sancocho, que hago azopado, que no es tonto, que es como el arroz pero mojadito. No, 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 no. Yo digo que la mujer es la cabeza de todo, en todos los sentidos. Puede ser, pero tú ves que cuando una casa la conlleva a un hombre no es lo mismo que cuando tiene una mujer. Bueno, para mí, aunque sea la sociedad machista o no sea, yo digo, para mí la mujer es el ser más valioso que Dios hizo en esta tierra y en el universo entero. Porque no importa que el hombre sea machista, pero yo cojo mi lugar y me pongo en mi lugar. Hola, Juli, si me da los porrotos afuera del arroz? Como usted diga. ¿Qué? Es para que le rinda. Yo, para que me eche más. Si le puedo poner el cocoronguito. Ándele esto, mándele todo lo que quiera. Ese migrante para mí se pasa su buen, su trabajito, su lucha, pero yo soy de la que digo que cuando tú no coges lucha en las cosas no valoras los triunfos. Y los triunfos se valoran cuando tú coges lucha, trabajo, pasa trabajo. Y tú dices, esto no lo puedo desperdiciar porque yo pasé tanto trabajo y tanta cosa. Que en realidad las personas que emigran siempre por algo y con un objetivo lo hacen. Así sea por una mejor vida, así sea por estar en otro país, porque tal vez sienten que van a tener más paz. Entonces yo digo que no deben tanto discriminar al emigrante, porque a veces uno es mucho lo que se arriesga. Porque es muy difícil cuando tú vas a un país ajeno. Primero, primeramente que tú llegues en un país que no hablen tu idioma. Que tú hables y no te entiendan lo que tú dices. Que emigras, en especial, deja a tu mamá, deja a tu papá, deja a tus hermanos, deja a todos tus familiares, deja todo. Y yo digo que una persona que trabaje no es carga para un país, porque a usted no lo están manteniendo. Y los impuestos que uno paga, porque hasta con usted comprar la comida ya usted está pagando un impuesto. Entonces yo digo, yo no he sido carga para Chile. No se lo deseo a nadie que lo haga. Pasar por paso, no habilitado. Porque uno es una cosa muy riesgosa, uno arriesga su vida y todo. Entonces no, no lo haría más. Nunca en mi vida yo no lo haría. Lo hice pero ya porque tenía que pasar para acá y no me podía devolver porque ya me quedaba más camino de allá para acá que lo que me faltaba para llegar a Chile. Pero ya porque estábamos metidos en el lodo, teníamos que salir. Lo serví con harto cariño para la vecina. Yo me encuentro una persona capaz de hacer mi cosa y cuando digo, me lo propongo, lo hago. Eso sí, ¿qué te puedo decir? Y soy emprendedora con las cosas mías. Si hay futuro, mi sueño. Si me dejan en Chile, ponerme un negocio. Así sea una sanguchera, pero ponerme un negocio, si Dios quiere. Buenas tardes, mi amor. Aquí hay preparé a tu mamá con harto cariño. Gracias a ti, que vaya bien. Gracias a ti, que vaya bien.